Testigo directo, historias diferentes. El avión se regresó, cayó al frente de la torre. El acordeonero de Diomedes Díaz, Juancho Lois, falleció hace 24 años en un accidente aéreo en Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy habla en exclusiva el surdo Ustaris, quien sobrevivió. Esto se me partió así. Y quien cuenta que el acordeonero y su grupo le iban a tocar esa noche a unos narcotraficantes en el estado de Anzuategui, en Venezuela. Este es un reportaje de Héctor Sarasti. ¡Que toque Juancho y cante el Omede, que es lo que el público quiere! ¡Aquí están Juancho y Omede! Eso fue un trancazo y... Bueno, a mí se me partieron, mira, se me partieron los brazos. Yo tengo platina en todos los brazos, tengo las dos piernas partidas, cuatro costillas. Eso sí que no me pasó nada. Y el dolor en los huesos, que se me partieron. A mí se me partieron los brazos. Como partí todo así, una yuca, un plato. Esto se me partió así. Estaba lleno, lleno de sangre por la lengua. Se me partió el tres. Esto se me fracturó, se me desprendió de aquí. Tuve fractura su capital del brazo, fractura su capital... Perdón, del hombro. Fractura su capital de estos huesos aquí. Aquí tengo 24 tornillos en las piernas. Tengo ocho láminas de titanio que me hacen la forma de la cara. Yo sí te voy a contar la verdadera historia de qué fue lo que pasó. Carratico dicen una cosa, dicen otra. A sus 60 años, Gesualdo, el zurdo Ustaris, es uno de los más legendarios huacharaqueros del folclor vallenato. Saben que yo era muy pegado a Juancho. El 21 de noviembre de 1994, el zurdo y el cajero Tito Castilla fueron los dos únicos sobrevivientes del accidente en el que murió el conocido acordeonero, Juancho Royce, dos músicos de la agrupación de Diones de Díaz y el piloto de la pequeña aeronave. Yo lo tuve al lado porque cuando él me pegaba estaba guanizando. Él muere como a los 20, media hora. Han tenido que pasar 23 años para que el zurdo decida contar en exclusiva, con pelos y señales, detalles del pavoroso hecho. El avión se regresó, ¡pam! cayó al frente de la torre. El destino quiso que solo él y Tito, cuñado de Diomedes, vivieran para contar la historia. Nos regresamos a Caracas. Yo desperté como a las 12 del día. Estaba con Tito. Tito, oye Juancho, no es que nos íbamos a las 10. Y otra vez, no, ya Juancho, ya como que nos vamos a dejar a Tito. No, bueno, nos acostamos a dormir otra vez. Ya Juancho nos había dicho a nosotros que nos fuéramos con él a tocar una parranda a unos narcos. Prácticamente ya se pa' qué va uno con unos narcos allá en el Tigre, está Don Sate, aquí en Venezuela. Comprometido con la presentación, Juancho organizó todo. Llega Juancho retumbando puertas, ¡pam, pam, pam, pam! Corriendo. Muchacho, pila, pila, que el avión está de leche, nos estamos aquí esperando. Esa noche, el cantante de la agrupación sería la entonces naciente figura del vallenato, Enaldo Barrera, Diomedito, quien se salvó de abordar el vuelo maldito. Llega Enaldo Barrera y pregunta, ¿dónde está el conjunto de Diomedes? ¡Uy, el conjunto de Diomedes salió hace media hora! Los viajeros emprendieron tarde el vuelo desde un aeropuerto cercano a Caracas. Viene el piloto corriendo, así, mamando, no hay viaje. Y Juancho mismo, ¡ay, qué pasó! Compadre, no hay, no podemos salir hasta ahora porque vamos a llegar de noche y allá no hay pista, no tiene luz la pista. Y nosotros quedamos parqueados, bueno, ya no hay viaje, muchachos, vamos a quedarnos. Cuando miramos así, viene Juancho Roy y el piloto corriendo. ¡Pila, pila, muchachos, vamos, vamos, vamos! Una solución que le dieron parece serse yo en negro destino. Convencieron al piloto que ellos le iban a poner dos señales en la pista. Iban a colocar un carro aquí y el otro allá. Y ante la imposibilidad de aterrizar en la pista por la oscuridad, el piloto optó por descender en una carretera aledaña. Nosotros llegamos a la región del Tigre, faltando 15 minutos para las 7. El avión comenzó a dar vueltas 15 minutos. Ya no tenía combustible el avión. Coge la carretera y ahí hay mucho tráfico. Esas autopistas hacen el primer viraje. Avisándome a los carros que quería aterrizar. Hizo el segundo viraje. Tercer viraje ya viene el avión. Ya los carros se apartaron. La torre tiene sus señales. El piloto ve la señal de que ahí está la torre, pero nunca toque eso. El cable, sí, es un templete, el cable. El cable, el avión como ya va bajito, el avión se regresó. ¡Pam! Y cayó, cayó al frente de la torre. Diomedito cuenta lo que vino en esta tragedia. Estas son las fotos exclusivas de ese trágico accidente. Entonces me avisa de que el avioneta se había caído. Me dijeron que los tienen en el hospital. Me aborda el médico forense. Me dice, ¿usted es del grupo? Le digo que sí. Me dice, bueno, venga para que reconozca a tres que fallecieron en el accidente. Y yo pues iba rogando de que, caminando con el médico de la mano, pues iba rogando de que no fuera Juancho. Para sorpresa mía, el primero que me muestran es a Juancho Roy. Y el zurdo cuenta lo último que hizo en vida el famoso inventor del ballerengue, Juancho Roy. Juancho Roy llevaba una angustia. Se quejaba. Yo lo llevaba al lado, llevaba al lado a Juancho y Mañó Torre. Yo iba entre medio los dos, porque Juancho Roy así, me pegaba unos manotones. ¡Praa! ¿Y por qué te pegaste? ¡Praa! La angustia, quizás, imagínate. Pero él nunca dijo nada. Este es el mausoleo donde descansan los restos mortales de Juan Humberto Roy Zúñiga, Juancho Roy. Hace 23 años murió en un accidente aéreo y de allá hasta este sitio lo trajeron sus miles de seguidores. ¿Qué significa para ti estar perdida tan irreparable? No, no sé, hombre. ¡Dios tenga, Juancho, la gloria y me cuide a mí en la tierra! Y si después de la muerte de Juancho Roy, a Tío Medell pedía que lo cuidara en la tierra, y eso desafortunadamente no sucedió. Pero bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook Testigo Directo, Twitter e Instagram, arroba Testigo Directo, utilizando el hashtag numeral Juancho Roy, si es la primera vez que usted nos encuentra en Internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1, ahí tenemos más de 2.000 reportajes de los últimos 10 años. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes.